Música Música Hola, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Serpa, director comercial de la empresa Berry Dealer, que es la empresa comercializadora de la variedad esta que venimos aquí un poquito a comentar y a explicar a todos vosotros. Nosotros no venimos a vender la variedad, no venimos a moverla, a promoverla, simplemente venimos a comentar la experiencia que hemos tenido como pioneros plantándola aquí en Huelva y a comentar un poquito las ventajas positivas, el camino que hay que hacerle para mejorarla y un poquito la experiencia a nivel global para que todos podamos sacar algo clave de ella. Y de lo positivo, si se puede aprovechar más de cara al futuro, pues estamos ante una variedad que tiene potencial. En primer lugar, también me gustaría dar las gracias al Ayuntamiento de Almonte, alcaldesa, por confiar en nosotros y dejarnos venir aquí a contar la experiencia y a todos vosotros por la asistencia. Música Centrándonos ya en el ámbito de la fresa a nivel material, varietal, Huelva está sufriendo una revolución varietal en el sector que era en gran parte necesaria. Yo he estado ya viviendo en más de tres países fuera de España, he estado trabajando con la fresa no solo aquí a nivel local, sino internacional y sí he estado detectando como buen onubense y como buena persona de origen. Siempre he pensado que Huelva, al ser mayor productor de fresa a nivel europeo, teníamos el mejor producto y lo he defendido para siempre y sí es verdad que cuando uno está fuera también y conoce otras cosas, pues hay cosas también que se le pueden comparar o incluso superar. La verdad es que en Huelva el nivel varietal era escaso hasta la fecha, había variedades que en sabor, sobre todo, pues lógicamente tenían también poco que hacer con variedades de la parte europea o de otros países en Europa, que debido a su periodo de producción y debido a su periodo de producción y debido a la ventana, ellos que atacaban en el mercado, pues tenían unas variedades que, por ejemplo, en sabor eran unas variedades más fuertes que las que había aquí en España. España que busca o Huelva que buscaba con las variedades de fresas, unas variedades que duren, que tengan capacidad para transportarse y sufrir los acontecimientos que sufren en los largos recorridos. Son variedades que normalmente tienen que tener una buena vida útil y una fuerza en la piel, una firmeza, que variedades, por ejemplo, que hay en Inglaterra o hay en Alemania o hay en otros países del norte de Europa o centro europeo, pues no necesitaban. Son variedades que esos países las recolectan y al cabo de un día, un día y medio, están ya incluso puestas en la misma estantería del supermercado. Entonces, son variedades que en sabor eran potentes y tenían ahí la característica principal de las variedades, pero después en vida útil, y lo digo yo que he trabajado los últimos diez años con uno de los mayores productores de fresas de Inglaterra, pues tienen variedades ricas en sabor, pero a la hora de exportar no servían. No servían, se han hecho pruebas y demás y no daban la talla como las nuestras. Entonces, sí es verdad que si se apuesta por variedades que, lógicamente, tengan una firmeza y una fuerza y que sean capaces de ayudar a compensar el tránsito hasta el destino, pues esas variedades cada vez había que ir un poquito buscando más la balanza para que fueran también fuertes en sabor y le pudiéramos hacer frente a los mercados europeos. La única pega que nos ponían siempre era esa, el tema del sabor, porque la comparaban con la de ellos. Actualmente vuelve a estar viviendo la revolución marietal, que digo, porque ya hay variedades que cuando ahora, por ejemplo, en Berlín este año, pues las hemos presentado, nuevas que han salido este año, las que salieron ya el año pasado o de esta misma que voy a hablar, que ya desde el año pasado la teníamos allí, pues los mismos clientes europeos cuando la han probado y la prueban, pues les gustan y por fin reconocen que está habiendo algo diferente en sabor y estamos limpiando un poquito la mala imagen en esa característica concreta de la fresa de Huelva. La fresa de Huelva todo el mundo reconoce que es un fresón bueno, saludable, fuerte, firme, pero en tema del sabor, lo digo yo que lo he vivido desde el origen, viviendo en esos países, nos lo echaban en cara, nos lo echaban en cara y después tú lo comparabas con ellos y lógicamente había que reconocerlo. Pues ya hay una…, debido a la transformación marietal esta, pues han aparecido variedades, como actualmente esta rociera, una variedad de FNM que tiene un gran sabor y a la hora de comerla y demás se nota el cambio con respecto a lo que había. Y esta nuestra que estamos comercializando nosotros es una variedad característica por el sabor. Entonces, es una variedad que hay que buscar, pues asentarla, haciendo un trabajo diferente y llegando al consumidor, explotando la ventaja competitiva que tenemos, que era el sabor con respecto a lo demás que había. En todo este abanico, digamos, varietal que se está viviendo, hay variedades de ciertos programas privados que sí también tienen ahora mismo un gran exponente en el sabor, pero dentro de la gama de variedades públicas que había para comercializar no había ninguna que despuntara. Entonces, esta variedad estaba en esa gama de abanico público, la veníamos ya conociendo desde hace ya más de tres años que se empezó a poner en Marruecos, la conocíamos de allí de Marruecos y me llamó bastante la atención todo el tiempo el sabor que tenía. Siguiendo la evolución allí he comprobado de que era una variedad de que no ha ido incrementando el número año tras año. Y me llamaba un poquito la atención y decía, ¿por qué algo que yo creo que está funcionando bien, que estoy escuchando, que está gustando al consumidor y que creo que se puede apostar por ello, y por qué allí no está avanzando, por qué allí no se ha plantado más, por qué hablo con el agricultor, porque es de ese mismo productor que trabajábamos fruta de ello y no quería ya incrementar más. Pues ahora iremos explicando un poquito la dinámica, las características de la variedad e iré engrasando un poquito este ámbito. Esta variedad tiene una serie de características, que variedad perfecta de fresa no hay, el que lo diga pues yo no me lo creo, variedad perfecta no hay de casi de nada, no somos perfectos nosotros, no lo es la fruta, por muy genéticamente que se creen. Y las variedades lo que tienen que compensar es un balance entre lo positivo y lo menos positivo. Entonces, en esta variedad realmente como características positivas pues encontrábamos muchísimas, encontrábamos que es una fruta que tiene pues una firmeza buena, es una fruta que tiene una apariencia muy buena, tiene forma cónica, un tamaño mediano, como gustan los mercados, la mayoría de mercados europeos. Sobre todo tenía dos características muy potentes, que una era el sabor, porque es diferente a lo que había, y la más importante también, o una de las más importantes que queríamos destacar era la precocidad. Es una fruta, es una variedad que se produce en planta de maceta, de ahí viene su precocidad en el mercado, pero que nada tiene que ver en comportamiento con las demás variedades que existen actualmente plantadas también en maceta. Los campos de ensayo que se han tenido aquí en los dos últimos años, donde ha estado la variedad, se han estado comparando pues con las demás variedades que había existentes a nivel de maceta y, por supuesto, también a nivel de raíz desnuda, y los resultados han sido totalmente dispares. Entonces, nos encontramos con una variedad que, aunque se produzca en maceta, produce de forma diferente y constante, sobre todo, a lo largo de todo su ciclo. El ciclo es más corto que el resto de variedades plantadas en maceta, pero es una variedad que no tiene parón. Va produciendo con constancia, va produciendo continuadamente y el parón lo tiene al final del ciclo, que es al final más o menos del mes de marzo, que es donde estamos. Actualmente ya la variedad, pues hemos recogido ya velas, digamos, con la variedad y ya tenemos los números hechos y tenemos que dar el resalto para la siguiente campaña. Llevamos produciendo desde el 26 de octubre y, por tanto, es una fecha considerable para que los números ya hayan salido. Al ser de una planta de maceta, es importante destacar que de ahí viene el nivel precoz que presenta. Normalmente, desde la fecha de plantación, unos 35 días posteriores a la fecha de plantación, la variedad ya está produciendo fruta. Se han hecho ensayos en los dos últimos años, que es cuando se trajo aquí a España, se han hecho ensayos en forma de plantación en todo el mes de septiembre y han tenido, lógicamente, diferentes resultados. Se han producido plantaciones a principios de septiembre y la variedad sigue produciendo a los 35 días. Se te viene a primero, sobre el día 10, 15 de octubre. Se ha plantado a mitad de septiembre, la variedad nos ha producido sobre el 20, 22 de octubre, y se ha plantado también la variedad, sobre todo a finales de septiembre, concretamente día 26. En ese ámbito, la variedad está produciendo a finales de octubre, día 30. Nosotros, con las pruebas que se han realizado aquí en España, con la gama que nos quedamos, es con la de mitad de septiembre. Y doy la explicación. Se puede poner… Ha habido buen resultado también la de inicio de septiembre, ha habido buenas frutas, pero nos hemos topado con incertidumbres y problemas a la hora de comercializarlas. ¿Y por qué? Porque trayéndote tú las producciones de fresa aquí en Huelva por muy precoces, ya que queramos, todo tiene un límite. Antes de primero de octubre, tener fresa aquí en Huelva puede ser una ventaja competitiva aquí en Huelva, pero puede ser que la tengas que vender en ámbito local máximo o buscar algún nicho concreto y muy exclusivo, porque están todos los países europeos cada vez alargando sus producciones, apostando por variedades más tardías y alargando sus ciclos de producción. Por tanto, en octubre nos quedamos con una ventana comercial reducida de cara al exterior. Entonces, una fecha de plantación que nos ha venido muy bien y la cual estamos muy contentos de haberlo hecho este año fue en mitad de septiembre, para que la variedad ha estado produciendo, nos vino la primera fruta el 26 de octubre. Hicimos una primera limpia en el campo para nivel nacional y desde el día 4 de noviembre hemos estado ya exportando fresa de aquí, de España, con ellas. Una vez que se han montado las líneas comerciales con las cadenas de supermercados del extranjero, a partir de noviembre ha sido un no parar, por lo menos hasta la primera quincena de enero, donde ahí ya hubo un pequeño parón del consumo y, lógicamente, se recintió todo el sector. Hasta el 31 de diciembre hemos tenido toda la producción vendida con precios exclusivos y el agricultor que le ha tenido con nosotros, el campo de ensayo, no ha facturado por debajo de los 6 euros en ningún momento, antes del 31 de diciembre. Ha sido un momento bueno y, como es una variedad que le hemos dado, le hemos explotado la ventaja competitiva que tenía del sabor, la hemos ido introduciendo en líneas diferentes. Hemos sacado una tarrina que actualmente no había en fresa, se ha usado exclusivamente en Andalucía para el tomate cherry, la hemos sacado, tenía una forma muy atractiva, la sacamos y la probamos con la fresa y tuvo mucha aceptación. Entonces, un cliente en Francia, un cliente en Bélgica y otro cliente en Irlanda la estaban pidiendo en exclusiva y es con lo que hemos mantenido la línea de trabajo para poder defenderla. El tamaño, hemos dicho que es un tamaño también mediano, el color es un color intenso, no es el color más pálido, por así llamarlo, que tiene rociera, es un color intenso, que es lo que está gustando en los mercados. Por ejemplo, rociera la tenemos allí siempre en Berlín, en el stand, y pongo siempre el mismo ejemplo. Hay que darle a probar al cliente para que se crea que la fruta es dulce, simplemente ya por apariencia está diciendo que no la quieren ni probar, porque es de color más abutanado, más naranjita. La conciencia del consumidor, como no entienden de variedades, como no entienden del producto, la percepción que tienen es que el color es la madurez y se piensan que por tener un color más clarito, pues ya no gusta tanto o va a tener un sabor peor. Cuando la das a probar, te lo reconocen y dicen, madre mía, llevabas razón, Manuel, la variedad es una variedad buena, gusta, pero después hay que venderla. Tú no puedes tener en las estanterías de los supermercados todas las terrenitas abiertas, probando de cara al público para que se conciente. Y aunque se dan a probar en cajas, se hacen campañas de captación de consumidores, en Italia hemos hecho, en el norte, en Verona, en varios supermercados, siguen el consumidor, la prueba, vale, lo acepta, pero no se le mete el concepto en la cabeza. El concepto viene de muchos años atrás y es muy difícil cambiarlo. Entonces, esta variedad, aparte del sabor, lo canta con el color, porque colorea bastante hasta arriba y es un color rojo intenso, como digo. También, no solo he contado las características positivas, pero no solo venimos aquí a contar lo bueno. ¿Y cuál es el pero? Pues el pero, precisamente, debido a la experiencia que hemos sido los pioneros en probarla aquí en Huelva y hemos vivido ya esta primera campaña de experiencia fuerte comercial, pues quería también contar lo negativo. Y lo negativo, básicamente, lo resumo en dos puntos, que son bastante importantes. De hecho, también los conocíamos de antemano, porque pasaba también allí en Marruecos, vuelvo a lo mismo, y pasaba en los campos de ensayo que hemos tenido anteriormente. Esta variedad es poco productiva. Si alguien va buscando, un productor va buscando sacar gramos, sacar mucha producción, colapsar el mercado de una fruta buena con producción, esta no es la variedad para ellos. Esta variedad te produce unos 400, 450, se han sacado este año 469 gramos de primera, fruta de primera. Y tiene también un porcentaje de fruta de segunda con destrío, con defectos que le salen como a todas y, dependiendo de los periodos productivos, pues son mayores o son menores. La variedad ha producido todo el tiempo en una línea constante, continua y bastante bien, desde finales de octubre hasta febrero. El periodo productivo y el ciclo productivo de la variedad acaba en marzo. Por eso digo lo de la diferencia con las otras variedades que vienen en maceta. Estaba produciendo con constancia, no tiene parón entre medio y ya llega marzo. Y ahí, aunque se le puede regenerar e intentar coger una segunda cosecha, ya ahí los números han tenido que salir, los números están claros y ahí ya a nosotros, por lo menos, no nos merece la pena de intentar entrar en costes, incurrir en costes extras, intentar remontarla y encima en un momento, que es abril, que es donde más se sufren temas de precios y otros factores que hay por detrás, como el problema que ha habido en los últimos años con la mano de obra. Todo esto recogiendo velas en marzo y sacando los números en marzo. Hemos adelantado trabajo, nos podemos dedicar a otros cultivos, podemos invertir nuestro tiempo y nuestras acciones en otros productos para finalizar la campaña, como el arándano o la frambuesa. Y aquí, en principio, tener ya el número controlado y claro. La variedad tiene, a lo largo de toda la trayectoria, desde, vamos a nombrar, de octubre a febrero, ha tenido como defecto que se puedan nombrar, ha podido tener un poquito de puntita verde, sobre todo en los meses de invierno, los meses más fríos del año, perdón, como es diciembre y enero. Y la puntita verde, pues, se ha ido corrigiendo a medida que pasaba. ¿Qué pasa? Mercado menos exclusivo. Esa fruta, lo que yo hablaba todo el tiempo con los productores, ¿no? Si es una fruta que, de por sí, produce pocos gramos, vamos a hacer listo y no vayamos a venderla como algo exclusivo. Y de aquí en lazo con el tema de Marruecos. ¿Cuál estaba siendo el problema de Marruecos? Que no tenían el partner aliado. El agricultor estaba mandando la fruta a los destinos más exclusivos, estaba aliado encima con un partner que era inglés y han estado mandando la fruta a un mercado equívoco. Un mercado que, de por sí, es el de más alto standing en requisitos y exigencias a nivel de calidad y que cuando llega allí la fruta también, pues, como son tarrinas que van normalmente abiertas, que allí, porque allí se termosella, pues, remanipulan, retocan y encima de que van cortan gramos del origen, se pierden los gramos en destino. Entonces, nosotros hemos redirigido toda esa estructura, hemos concentrado la oferta en los mercados que he dicho. He dicho Bélgica, he dicho Francia, he dicho Irlanda, son mercados que en dos días llegamos. Irlanda está un poco más lejos, pero era un cliente bastante fiable. Y la verdad que todo el mundo ha estado contento con ella y los problemas han sido menores. Entonces, quitando el periodo productivo que he nombrado, de noviembre o de octubre a febrero, está después el mes de marzo. El mes de marzo de este año no nos ha gustado cómo ha funcionado a variedad. Ha habido un alto índice de deformación y un tamaño exagerado de la fruta que nos ha hecho replantearnos un poquito la situación de cara al futuro. Pero sí es cierto que ya en marzo, incluso entrando en marzo, pues ahora iré dando después las cifras de gramos que hemos ido teniendo y demás, en marzo ya los números al nivel de precio que se ha tenido este año nos han salido. Ha sido un año, como sabemos, de poca fruta en el mercado. Encima hemos empezado tarde con las variedades normales. Toda la ventana de prácticamente de octubre, desde que empezamos a producir con la variedad, hasta mitad de enero, ha sido una ventana de unos precios muy altos en el mercado. Y, por tanto, compensa a la hora de equiparar lo del tema de los gramos. El mes de marzo es un mes que realmente es importante, porque ahí, lógicamente, la variedad, si se le saca un partido importante, puede pasar de tener un resultado positivo a tener un resultado muy positivo, pero depende mucho climatológicamente de las condiciones que haya en ese momento y la evolución que puede tener la fruta. Uno de nuestras pautas ahora mismo y nuestro foco para el futuro, a pasos a dar, es corregir y mejorar bastante el mes de marzo que hemos tenido este año. En los campos de ensayo que tuvimos, las muestras en los campos de ensayo que tuvimos los dos años anteriores, el mes de marzo, se había comportado bien y este año, sin embargo, no ha sido tanto. Esta variedad necesita de mucha ventilación. Es una variedad que le gusta que se ventile bastante. Y debido a las heladas, a los fríos, heladas no, pero riesgos de helada y los fríos que ha habido en el mes de febrero, sobre todo por la noche, tuvimos dos semanas muy complicadas. A partir de ahí, los plásticos tuvieron que estar más bajos de lo normal, para lo que la variedad requiere, y a partir de ahí se concentraron los focos de problema y donde se empezó a notar un poquito el cambio en la misma. Pero son cosas que están ahí, están detectadas y, lógicamente, pienso que son moldeables y mejorables. La estrategia comercial que se le puede dar a la variedad debe de ir enfocada a algo como complemento para ir buscando algo exclusivo. Y me explico, no es una variedad en la que, si yo tuviera mi gran finca, mi gran imperio, mis grandes producciones, fuera a apostar el 80, el 90% todo por ella, no. Por eso una variedad que no tenga tanto sabor y que es muy productiva, como Fortuna, por ejemplo, pues sigue triunfando en el sector. Esta variedad es para ir buscando nichos más pequeños de mercado, tener algo exclusivo y poder incrementar, pues, tu media de precios, un euro y medio, dos euros, con respecto a los otros, a lo largo del año. Y podéis pensar, un euro y medio, dos euros, ¿se puede incrementar de media? En el periodo en el que hablo, sí. Lógicamente, si entráramos en una guerra de comercialización de abril o de mayo, pues, seguramente no podría defender estas palabras. Pero, debido al periodo que produce y debido a lo precoz de ponerse fuerte en gramos, en periodos que falta fruta, compensa. Compensa y salen esos números. Esta variedad hay que dirigirla, como he dicho, sobre todo a mercados más cercanos, no que soporte grandes viajes, porque otro de los peros que se puede tener es un poquito en el tema de las magulladuras. Es una variedad fuerte, firme. La hemos tenido en Berlín, en el stand. La fruta, para mandarla a Berlín, la recolectamos siempre el jueves, el viernes, del fin de semana anterior a la feria de allí. La fruta, cuando llega, llega tres días de viaje, te la dejan allí, allí hay un camión de recogida, que es el único autorizado para entrar en la feria, lo recogen en tu palé, junto con toda la muestra que lleva, te lo dejan en la entrada del stand, ahí no hay frío, ahí no hay nada, se rompe por completo la cadena de frío. Y después, dentro allí, pues la hemos mantenido al aire libre, no la hemos mantenido dentro de la nevera y demás. Esto te digo que al recolectarse jueves o un viernes, llega allí el lunes o el martes, hemos acabado la feria el viernes y la variedad y la fruta la hemos estado allí dando al consumidor y estaba, por supuesto, que algún defectillo te puede encontrar para estar totalmente rota la cadena de frío, pero estaba el 90-95 por ciento, la fruta estaba aguantando. Y se veía una fruta consistente y que seguían y se la estaban llevando y se la comían los consumidores finales, una fruta que estaba aguantando. A partir de ahí me llamó bastante la atención también este aspecto y por eso ya la apuesta que quisimos hacer por ella. Pero es verdad que nos ha tocado la feria con dos años que no ha habido mucha lluvia en el periodo de febrero, ni ha habido mucha lluvia a finales de enero. Me gustaría verla también cuando hay periodos muy lluviosos. Eso es lo bueno de salvar los muebles ya en marzo y, por ejemplo, ahora un año como este, que no ha sido de mucha lluvia en lo que es el año nuevo. La lluvia se ha producido en noviembre y diciembre, que es cuando la fruta estaba más fuerte, ahí no había problema. Entonces, no hemos sufrido prácticamente lluvia en febrero y en marzo y ahora en finales de enero y marzo y, por tanto, la variedad se está comportando bastante bien. Pero sí es verdad y lo tengo que decir que me gustaría ver también un poquito el comportamiento en un año lluvioso de bastante agua y con altas humedades para ver cómo funciona, que hasta ahora no tenemos datos para poder contrastar. Con esa variedad, nosotros, referente a esta variedad, lo que somos es la comercializadora preferente que hay aquí en Huelva para la misma. Todo lo que se ha estado comercializando, o la mayoría de lo que se ha estado comercializando aquí en Huelva, de esta variedad, ha sido otra vez nuestra y, por tanto, lógicamente todo el trabajo que vamos haciendo detrás en ella es para continuar haciendo lo mismo. Pero sí es verdad que la forma nuestra de trabajo y la estructura comercial que le queremos dar en la comercialización de la misma va bastante diferente y va bastante de otro ámbito enfocada a lo que hay realmente ahora mismo en el mercado. Las variedades hoy día privadas que han tenido que soportar, lógicamente, los grandes royalties, los grandes suplementos, los grandes costes añadidos por producción o pagos por producción que hay que darle a los ostentores. Eso no es lo que hemos ido nosotros buscando. Precisamente desde el comienzo, con los productores que tenemos, le hemos dado la libre comercialización a ellos también para que un porcentaje de la fruta la movieran ellos para sus clientes y a su libre antojo. Y eso también nos fortalece de cara en ellos para comparar las medias de precio que va sacando una parte y la otra. Y ahí, en ese aspecto, pues hemos estado ganando nomás la confianza de los productores haciendo un trabajo honesto y claro desde el principio y, encima, pues comparable y valorable por diferentes vías. No solo por una y te liquido lo que quieras y te vengo a pagar lo que quieras y ya está. Todo tiene una explicación y, si yo te liquido un precio, me gusta que también compruebes tú por tus vías de que esos son todos los precios que hay en el mercado en esos momentos y se acabó, no hay otra. A nivel productivo, que son los datos más importantes, perdonad, pero traíamos un PowerPoint, también por el tiempo que es, que hemos estado mediados y un incidente hemos tenido con el ordenador. No lo hemos podido sacar, pero los datos que voy a nombrar están totalmente disponibles para cualquier interesado que lo quiera y lo quiera contrastar con nosotros. Son los datos de las dos últimas campañas con la variedad. Para que os hagáis una idea de lo que yo estaba hablando antes, a fecha 1 de enero del 2018, los gramos que llevaba la variedad producido ya a 1 de enero, los gramos acumulados eran de 101,88 gramos por planta, fruta de primera, la fruta de segunda parte. Este año el gramaje ha estado en 122,93, es decir, ya conociéndola y sabiendo el manejo que tenía, pues se ha ido incrementando un poquito los porcentajes. Entonces, aunque a nivel productivo la variedad no produzca tanto, sí nos queda claro que haciendo un buen trabajo detrás, ya con lo que se va conociendo de ella, pues se puede incrementar esos márgenes y sacar mucha más rentabilidad y eficiencia en la productividad. Pasado el mes de enero, a 29 de enero del 2018, la variedad tenía ya producida acumulada 162,48 gramos la planta. Este año esa cifra también se ha superado en el mismo periodo de tiempo y hablando del 28 de enero de este año, la variedad ya llevaba producida 181,59. Si trabajáis con fresas, tenéis otras variedades e incluso las podéis comparar. SEÑOR PRESIDENTE. Ahora, si quieres, me hace la preguntita terminada, pero vamos, 66.000, esta la contesto ya directamente, 66.000 plantas hemos puesto por hectárea. A finales de febrero del año pasado, el 27 de febrero del año pasado, la variedad ya llevaba acumulada 301,90 gramos la planta. Y actualmente, en el año actual, a finales de febrero, ya llevaba producida 316,31 gramos. Entonces, son gramos de fruta de primera, repito, que podéis decir, tan corto y te ha salido el número dices este año y demás. Las medias también de este año y del año pasado han sido de las más altas en los últimos diez o últimos ocho años. Y eso, por supuesto, encima, no metiéndola en esa media, sino que destacando la variedad como algo más exclusivo, algo más premio y que me han pagado diferente, los números salen. Y ya al final de su ciclo, la variedad, el 2 de abril del año pasado tenía un recorrido de productividad de 427,18 gramos por planta. Y actualmente, en este año, la fecha ya fue a finales de marzo… No, no, perdón, el 1 de abril, el 1 de abril de este año… No, el 1 de abril no, coño… 18 de marzo, 18 de marzo de este año, el gramaje que lleva la planta era de 413,80. 413,80 gramos en la planta, ya son números que, que, lógicamente, parecen ya más razonables y prósperos para la comercialización. Estos datos, como he dicho, los puedo poner a disposición vuestra. Aquí están los datos de los campos de ensayo de este año comercial. Los puedo poner a disposición vuestra si lo queréis. Y también, para los interesados, lógicamente, pues me gustaría mostrar a través… El contacto mío lo podéis tener, podéis contactar conmigo y mostrar un poquito las fotos de diferentes periodos. Tenemos fotos y vídeos en los diferentes periodos productivos, porque no es lo mismo ver una fresa, lógicamente, en el mes de noviembre, que verla en enero o que valorarla en marzo. Entonces, por mes, un par de veces al mes, pues tenemos una gama de fotos, de vídeos y demás que pueden ayudar a comprender un poquito cómo estaba la planta, la floración que llevaba y de un poquito las características de la misma. A nivel de ensayo, ya actualmente estamos acabados con los ensayos y este año, pues poco hay ya que hacer y que ver. Pero, digamos, lo que hemos hecho atrás, pues ha quedado, lógicamente, también grabado, ha quedado registrado y está disponible para todos vosotros. Bueno, pues dicho esto, ya haciendo breve también, porque se nos va un poquito el tiempo, ¿no?, quedo a la disposición vuestra para cualquier cosita, información extra que necesitéis respecto a la misma y podré informar y orientaros sobre cómo llevarla, el manejo que llevarla y un poquito cómo llevar ese control un poquito mejor, ¿no?, de aquí del origen. Lógicamente, con los técnicos y personas que han estado tratando con ella desde que la implantaron aquí en España. Entonces, pues muchas gracias por la asistencia y ahora cualquier pregunta que queráis hacer respecto a la misma, comparándomela bien con algo que tenéis o que queréis saber, pues sin problema. La variedad, le pusimos nosotros la referencia B de Y18, ¿vale?, es una referencia que ha tenido a nivel de España. La variedad viene produciendo ya desde años atrás en Marruecos, en Israel también se ha puesto. El breeder, de hecho, era israelita y el nombre comercial que ha tenido en todo momento era Yasmín, pero para España se estaba buscando otro. Actualmente sigue siendo la referencia y queremos probar con otro nombre. Se ha comportado en estos aspectos, la variedad ha estado comportándose bastante bien. Es verdad que le ha entrado podriti, como todas las variedades, en la época que hemos tenido de lluvia, que tuvimos dos semanitas, una semana prácticamente de lluvia, ha pasado mitad de enero, empezando el año reciente. Ahí hubo un poquito de índice de podriti, pero el resto del año sin ningún problema. ¿Y los grados bris desde el principio hasta ahora cómo están? Grados bris, hace 22 días exactos, los grados bris estaban todavía en 8 cuando estaban en resto de variedades en 6,5 y 7. El sabor he dicho que es la característica principal de la variedad y los grados bris están en la mayor parte del año, por arriba de 10, y cuando van cayendo las demás variedades, lógicamente, por las condiciones climáticas, esta también lo sufre, pero bajar de 8, 7,5 o 8 no tenemos registro. ¿Y aquí en Huelva tenemos algún sitio, un campo que se haya probado esta variedad? Sí, hemos tenido los campos de ensayo con viveros el pinar y en el campo de experimental que tenían ellos aquí en la parte de Lucena es donde hemos tenido los ensayos. La prueba este año la hemos tenido con uno de nuestros productores, con los que estamos más fuertes, que es Pilonar, y ahí en la finca de las Palomeras, donde tuvimos la…, hemos tenido este año la prueba de 3 hectáreas y media, que son unas 300.000 plantas, la hemos tenido allí con ellos. Hombre, nosotros sí que los productores de fresa sí nos interesaría probar esta variedad, en pequeña escala, pero probarla, pero…, porque tú sabes que aquí en California, como tú has nombrado, allí hay variedades por valle, y aquí la planta que vaya bien en Cartaya no tiene por qué vivir en el rocío. Entonces sería importante de probarla nosotros aquí en situ y, bueno, sería muy importante, bueno, de tener tu contacto aquí, compañero, y que sería interesante de probarla este año. La parte de Almonte productiva, muy rica también, las tierras muy fértiles y muy buenas, pero a nivel climatológico, a nivel de precocidad, es diferente también a la parte de Cartaya, que has nombrado, la parte del EPE. Son microclimas diferentes, entonces todo eso influye. Pero por eso mismo te digo también que la diferencia grande yo la he notado entre Marruecos y España. Aquí ya en España hemos producido este año en una finca nueva y teníamos los campos de ensayo en otra, pegando a la parte más de Moguer. Este año estaban ahí en la parte de Lucena, en Pilonal, como hemos dicho, y sin embargo la planta más o menos ha tenido un comportamiento similar, pero de Marruecos. Aquí a España hemos notado un cambio. En Marruecos la fruta, no sé por qué era, pero la fruta allí en Marruecos se veía una fruta, se veía todas las características iguales, pero siempre se veía una fruta un pelín más blandita. Entonces, eso, según los técnicos, lo que hemos tenido aquí de experiencia en estos dos años, me dicen que esto estaba todo en el manejo de la planta. ¿Es qué vivero hace la planta? Es un bríder israelita. No, no, qué vivero hace las macetas. Es un bríder israelita y tiene el derecho de distribución de ellos, lo tienen con viveros el Pinar. Y viveros el Pinar, lógicamente, pues tiene con nosotros el acuerdo este preferente para comercializarla aquí como pioneros por la apuesta de la misma. ¿Y la comercialización has dicho que tiene que ser…? La comercialización actualmente la hemos llevado nosotros este año, pero hemos dejado la ventana abierta que el productor también fuera comercializando por su cuenta. El único requisito que yo siempre ponía es que la fruta que se mandara a él, que no fuera al mismo mercado que la voy a mandar yo. He tenido un francés que cuando la probó nos la pidió en exclusividad para el mercado de Francia y tenía alberga también diciéndome lo mismo para Bélgica. Entonces, salvando estos dos mercados, el productor ha ido buscando otras vías y también ha comercializado y ha valorado por sí mismo el potencial, ¿no? Y que no tiene que ser a la fuerza la comercialización toda otra vez vuestra. No, ni es lo que vamos buscando ni nos interesa. Yo lo que quiero precisamente era demostrar que haciendo un trabajo regulado en una variedad se puede hacer cosas diferentes a las que se están haciendo actualmente en el sector. Y soy anticlub tipo Adelita, nombro variedades, pero por nombrarlo, soy antirroyalte excesivos que te cobran por producir. Tú puedes pagar una planta, puedes pagar algo que han inventado otro o que han sacado, pero lo que tú estás produciendo te lo has ganado tú. O sea, cobrar por gramos que produce una planta o algo no va con nosotros. La maceta es la grande, ¿no? Por lo que… La maceta, sí. Eso viene en alveolo, viene desarrollada ya de vivero y por eso a los 30, 35 días de ponerse… La triplan, ¿no? La triplan. Sí, es una triplan, es una triplan. Por lo menos está en contacto. Me gustaría ir a verlo. Estamos un grupo de agricultores y algunos que hay más por fuera. Nos gustaría ir a verlo. Ya había escuchado del pilonar, pues nosotros hemos tenido algo con el pilonar y demás y a verla y por lo menos… Si veo si realmente aquí hay el interés que estoy mostrando y demás, aunque sea, porque lo ha visto, lógicamente, estamos en el declive productivo de la variedad, pero aunque sea en este momento, también, por supuesto, enseñaré vídeos, puedo enseñar vídeos de otros momentos productivos para quedarnos más tranquilos, pero podemos organizar a lo mejor allí in situ, sin ningún problema. Creo que sí, que podemos organizarlo y verlo. Para quedarnos de acuerdo y salir una mañana y echar la mañana y ver lo que hay allí en el campo de ensayo y… Lo veo perfecto. Era una opción que estaba, lógicamente, antes de venir para acá, también valorada y hablada. El vivero me había dado el visto bueno, que no había problema. Dicemos, hombre, Manuel, avisando, lógicamente, que ya está en el declive, que no es lo mismo ver la variedad. Ahora, que verla es en diciembre o en enero, ¿no?, que es cuando está en su plenitud. Pero, siendo conscientes de eso, los agricultores saben de campo mejor que nosotros y no hay problema. Ahora, si queréis, puedo pasar ahí una lista, me dais los contactos y organizo algo para un día en concreto que nos pueda venir más o menos bien a todos y, sin problema, hacemos la visita. ¿Vale? ¿Más preguntas? Bueno, pues, muchas gracias a todos por la asistencia. Gracias por concluida esta jornada. Y antes de pasar al aperitivo que tenemos preparado, que vamos a ofrecer aquí en la parte trasera, en el patio, donde podamos intercambiar opiniones y sensaciones sobre los temas que aquí se han tratado. Solo queda agradecer a los ponentes por las valiosas aportaciones que esta tarde nos han hecho y agradecer el interés mostrado por todos los asistentes. Y, bueno, solo poner de manifiesto un año más que con este tipo de formaciones, pues, ganamos todos. Y, bueno, que es tarea de todos conservar y enriquecer este sector, el sector agrícola. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias.